¿Qué es el Santo de la Ciudadela? El Santo de la Ciudadela es el primero en la cancha y en unos minutos empezaremos con la entrada en calor tradicional de los jugadores del equipo Santo. Bueno, enseguida estamos con ustedes. Estamos en la cancha y esperando que salgan los muchachos para hacer el calentamiento. Para que vean, el estadio es un estadio muy lindo, muy coqueto y en este momento es la oportunidad para decir que hoy San Martín va a despegar definitivamente del cuento que en este estamos. Ojalá que este día sea un día especial. Bueno, lo prometido que ayer dijimos que íbamos a estar temprano en el estadio de Brondia Drogué y por suerte ya estamos acá acompañando a los jugadores y por supuesto nosotros somos los ojos de los hinchas que en este momento están viendo la página. Y quédense en línea que en un ratito vamos a ver la entrada de calor de los jugadores. Un abrazo para todos.